Las casas que hay allí ahora deberán ser abandonadas por sus inquilinos inmediatamente. Todos los propietarios pueden quedar conmigo. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los propietarios pueden quedar conmigo. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué hay otra, bastardo? ¡Le veo! ¡Está ahí! ¡Ahora! ¡A la carga! ¡Aquí! ¡Soltámosle! ¡Está aquí! ¡Aquí! César la usará como pieza maestra de su ejército. Sus fuerzas se preparan para atacar por sorpresa a Sicilia. ¡Detendremos ese asalto! Tendremos que abrir esa puerta. Encontraré el modo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aprende! ¡Gracias! ¡Has llegado! ¡Por fin! Voy a bajar el puente. ¡Gracias! 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 ¿Leonardo espera a que maneje esto? ¡Sin instrucciones! ¡Cómo no! ¡Ahora! ¡Para 10! ¡Suscríbete! 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 Si los nuestros se dañan, los suyos también. ¡Venga, unos disparos más! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Fuente disparo! ¡Gracias! ¡Destroza al ejército de César! ¡Gracias! 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 Al menos he podido trabajar en algo solo para ti. ¿Qué es esto? Un ingenio con el que aterrizar desde gran altura. Más simple que mi máquina voladora. Y puedes portarlo contigo. Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo.